El Centro de Comando de Coordinación en Boston recibió un informe del buque de expedición canadiense Polar Prince de un submarino Titán de seis metros retrasado con cinco personas a bordo. El Titán pretendía visitar los restos del Titanic a unos 1,400 kilómetros al este de Cape Cod y unos 640 kilómetros al sur de St. John's, Newfoundland. Una hora y 45 minutos tras la inmersión programada, el Polar Prince perdió toda comunicación con el Titán. El Polar Prince realizó una búsqueda inicial y solicitó la asistencia de la Guardia Costera. La Guardia Costera estadounidense en Boston asumió la responsabilidad de coordinar la misión de búsqueda y rescate y comenzó inmediatamente. La Guardia Costera ha coordinado la búsqueda desde el domingo con la Guardia Costera estadounidense y canadiense, aviones de la Guardia Nacional Aérea y el Polar Prince, que han buscado un total combinado de 19 kilómetros cuadrados, un área más grande que Connecticut. Estos esfuerzos de búsqueda se han centrado tanto en la superficie, con aviones C-130 buscando a vista y con radar, y bajo la superficie, con aviones P-3, que pudieron lanzar y monitorear bollas de sonar. Hasta la fecha, esos esfuerzos de búsqueda no han arrojado ningún resultado. Los esfuerzos de búsqueda han continuado en los últimos días. Hoy, el buque Deep Energy, un buque detendido de tuberías de 194 metros, llegó a la escena con capacidades de submarino remoto. Se reunieron con el buque Polar Prince y comenzaron una inmersión submarina por control remoto, desde la última posición conocida del Titán y la posición aproximada del naufragio del Titán. Esa operación continúa actualmente en curso. Además, un avión canadiense P-3 está realizando una búsqueda de seis horas en el área, y varios aviones C-130, y otro P-3 está previsto que vuelen esta tarde y esta noche. El buque de la Guardia Costera Canadiense John Cabot llegará más tarde esta noche, junto con otros buques de la Guardia Costera Canadiense y el Cuter Cicamore de la Guardia Costera están en ruta. Además, la Guardia Costera estadounidense tiene el Supervisor de Submarinos de la Marina estadounidense. El Comando de Buceo de Salvamento está trabajando con el Comando de Transporte estadounidense para traer más activos al área de búsqueda. Estos activos más capaces se organizarán en St. John's para su posterior transporte al área de búsqueda. También hay varias embarcaciones privadas de investigación con capacidades de control remoto que se están preparando para unirse a los esfuerzos. Así que quiero reiterar que esta es una búsqueda muy compleja. Todo el equipo está trabajando las 24 horas para traer todos los activos disponibles y la experiencia lo más rápido posible. En un esfuerzo por resolver este problema tan complejo. Seguiremos actualizando a medida que sepamos más. Nuestros pensamientos están con la tripulación, las familias y sus seres queridos. Brindaremos un esfuerzo inquebrantable en esta búsqueda.